Buenos días mi amor, deseo que este día sea perfecto para ti, te envío todo mi amor con este corto mensaje, y mis mejores deseos de un día feliz y productivo. Recuerda que mi amor por ti es muy grande y fuerte, y que no importan los obstáculos, yo siempre estaré a tu lado, para apoyarte incondicionalmente. Disfruta de este día, que Dios tiene para ti grandes bendiciones, y Él te acompañará en cada paso que des el día de hoy.